Hola, buenos días La familia peluche va llegando a Miami Yo soy peluche sin relleno ¿Por qué digo? Mira César le cortaron el pelo hoy en la mañana y quedó súper pelón Bueno, por lo menos hay cinco pelos Algunos Son cinco horas de camino De verdad que considero arronar porque yo vine hace dos meses Ay, ya hace dos meses Yo vine el 10 de septiembre para el cumpleaños de Johanna Me vine sola Entonces maneje cinco horas sola Y el tráfico aquí en Miami O sea, yo maneje bien en la carretera Pero después, una vez entré a Miami El tráfico fue espantoso Llegué con un dolor de cabeza tremendo Y bueno, César no vio las cinco horas Porque durmió todo el viaje Yo llevo una hora y media por ahí Menos Porque desde que salimos de Jacksonville Se quedó dormido Hasta hace como media hora Se despertó Entonces, bueno El parael Miami se arquipica No, yo sé que es lejos Yo la primera vez que llegué Sí lo vi Oh, world in the palm of my hand And a full plan I ain't gonna stop till I met the top man Every single drop got me feeling awesome Venimos llegando a George Harris Faltan 20 para las 10 El líquido sale a las 10 Se le recuerda al público Que no se pueden utilizar Cámaras, teléfonos O equipos de esperadación De esperadación De esperadación De esperadación Está prohibido recibir llamadas Le rogamos que eviten enviar mensajes Y con ustedes George Harris Buenas noches Bienvenida ¿Cómo le va? Gracias por venir Son unos monquitos Que te cogen por allá Una hija de este tamaño Que bajan del cielo Para matar a la raza humana Mi mamá Me hizo una crema así Nibia Y le echó Vitamina B12 Que es anaranjada Y yo Que veía a 13 personas Pelando bolas Con un beso Que eso no Mi amor Esos monquitos Superados Superados Indios Superados Nosotros no tenemos Indios No es tu crema Son dos videos Con unos barricos Para allá escondido Porque este Los pui pui bajan Y marran a los putos indios También Yo veía a la gente Pelando bolas Y yo me escondía Estas en una mata Ya vengo Voy a Agentar Y me echaba Toda la puta crema Y llegaba Para hasta el pelo Yo con una asiática fuerte Terminé Pero cuando te digo Una asiática fuerte No podía toser Porque me dolió la pierna O sea que yo entonces No podía caminar Tuve tres días Acostaba en una cama Y yo dije Me voy a mirar encima Me voy a mirar encima Y no puedo ni mirar Porque no me podía parar De la cama El dolor Y yo llamé A esos amigos Y me dijeron Este coño Le digo Ven que me siento mal Me dijeron Ven que te voy a inyectar Porque además aquí Ah Sin seguro Bienvenido Sin seguro Que te van a mandar A mamá Pero No es que te ven En la pierna Como el pueblo Dino Que te dicen Afloja Ok Que sientes El dolor es aquí Si eso es asiática Tómate esto Vete para tu casa Cómprate esto De la farmacia Dos días de reposo Aquí llegas a una emergencia Tienen que ver Que te estás muriendo Tú te llegas I'm walking dead Walking dead Es que llegas Mal y dramático Te lo he dado la tarde Ya tienes que ir Con el último puñal Metido en el pecho Para que por favor Me rescate Luego de eso Tienes que tener un seguro Porque si no La vaina es que El médico te ve Y nada más Por hacerte así 500 dólares Nada más por venir Ya va O sea Y entonces Después te tienen que hacer Una canteza Siempre te hacen una vaina Que es una escala Siempre En el país de uno Para que te hagan una escala No joda Tienes que tener No joda Un hijo clavo En una muela Tienes que tener una vaina Una vaina hogar Para que te vengan Aquí los médicos de uno Siempre es una gente Que sabe ocultar Te toca Te toca Aquí no toca a nadie Nada No puede ser sexo Al arández Tú tienes que estar A tocar bolas Y vainas de saquitas En el pueblo de uno Te tocan nada Y no te tocan ¿Cómo te sientes? Pa' ver Pa' ver No es bueno No te tiene que durer Deja ya van Pa' ver La vaina ¿Dónde tiene la cosa? Te va a mandar Un antiinflamatorio Pero te tiene que tomar Peneuro Pero tu estuas orgánicas Y te va a tomar No se te vaina Y cinco días Y ya Y te cura Y sale explotando A los cinco días Aquí Vamos llegando Al aeropuerto Internacional De Miami Vamos corriendo